La presidenta del Centro de Integración Juvenil María Angélica Macotera Escobar dio a conocer que buscan ofrecer la información y actividades lúdicas para prevenir y concientizar desde el nivel preescolar para así evitar el uso de sustancias tóxicas. Expuso que la intención es evitar que los niños y jóvenes caigan en el consumo de drogas para así fortalecer los valores, la convivencia y evitar que puedan ser susceptibles a drogas. Macotera Escobar precisó que con las pláticas y talleres no solo se enfocan a combatir con los problemas de salud como el tabaquismo, drogadicción, sino también el acoso escolar que sufren los infantes, los jóvenes, así como la anorexia, la bulimia, porque es lo que más prevalece en una sociedad que está mal enfocada y cuando no se tiene la capacidad de darles la orientación necesaria. Por su parte, la decimocuarta regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Denise López Espinal, expresó que serán vínculos con las instituciones educativas y el SIG y sostuvo que la intención es disminuir en lo más posterior los casos de adicciones, ya que se tiene conocimiento que los niños y adolescentes pueden padecer por este problema. Por último, expuso que hasta el Centro de Integración Juvenil está abierto para atender y ofrecer ayuda tanto en el nivel psicológico como médico para los pacientes que padezcan algún tipo de adicción. Incluso, si existe un problema mayor, el paciente puede ser atendido a un centro de internamiento de nombre Isbalanque en Tuxtla Gutiérrez.